Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Nunca, jamás dejes de intentar hacer algo que realmente quieres hacer. Pues, donde hay amor e inspiración, jamás te podrás equivocar. Pero, siempre que tengamos en mente la intención de realizar cualquier cosa, cualquier proyecto, hay que hacerlo, hay que realizarlo. Y más, si ese proyecto, si esa ilusión que tenemos lleva consigo el amor que el corazón nos da, la inspiración, amigas, amigos, que nuestro intelecto es capaz y susceptible de producir. Y, cuando ese proyecto, cuando esa intención que queremos realizar, la hacemos realmente con el corazón, con el amor, con nuestra inspiración, desde luego que nos va a salir del todo bien y no nos vamos a equivocar. Dele like a suroeste de Guanajuato.